Esta articulación va a permitir abrir la oportunidad para que un nuevo profesional pueda cursar el doctorado en Ciencias Biológicas, carrera de posgrado que dicta esta facultad y ese doctorado se va a realizar en el Instituto L'Eloir, o sea la tesis doctoral, así que es algo nuevo, novedoso en el sentido de que una articulación de este tipo promueva la formación de recursos humanos, genere ese vínculo con instituciones de tanto prestigio como es el Instituto L'Eloir, en investigaciones de punta, como son aquellas abocadas a todo el ámbito de la salud y en particular a las líneas vinculadas al cáncer, así que bueno, estamos realmente muy contentos con la iniciativa y muy agradecidos. Luego de estas primeras reuniones para efectuar el acuerdo, el convenio, ¿cómo siguen las distintas etapas para seleccionar a la persona que estará realizando esta beca? Exactamente, en este momento la Secretaría de Posgrado de la Facultad, la doctora Daniela Gómez, junto con la Secretaría de Extensión, porque bueno, de allí surgió también el convenio con AFULIC, están llevando adelante las definiciones en cuanto a las características que va a tener la convocatoria, que se va a estar abriendo en estos próximos días, estimamos que va a estar abierta hasta los primeros días de abril y de alguna manera trabajando con la Junta Académica del Doctorado en Ciencias Biológicas para establecer, y el director del Instituto L'Eloir, para establecer los criterios y los requisitos mínimos que deberán acreditar los postulantes para luego ser seleccionados, el que reúna el máximo de los requisitos y antecedentes dentro de los postulantes que pudiera haber. ¿Y cuándo comenzaría ya la actividad? De la persona seleccionada ya, o sea, en junio, se prevé que ya a partir del mes de junio pueda estar comenzando ya, por supuesto que tiene que elaborar toda la documentación que requiere nuestro propio régimen de posgrado para presentar la solicitud de inscripción, propiamente dicho, porque por un canal va a ir la beca y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la documentación vinculada a la inscripción a la carrera. Así que estimamos que toda esa documentación puede estarse armando y presentando a partir de junio. ¡Gracias!